Una florista se encuentra muy emocionada a días de casarse con un encantador hombre adinerado y de buen corazón. Sin embargo su vida da un giro de 180 grados cuando una misteriosa carta le llega a su prometido y descubre un gran secreto que lo llevó a querer casarse con ella en primer lugar. Hoy les tenemos las 10 curiosidades de 28 Faces of the Moon. Número 1 Este minidrama fue una coproducción coreana-china. La colaboración se dio entre la empresa coreana Aura Media y la compañía china Guania Media. Número 2 La compañía Aura Media es la misma que produjo dramas como Doctor Stranger y Breath of the Century. Este último también fue protagonizado por Yang Jin-sung. Número 3 El lanzamiento fue hacia China, Japón y Corea del Sur de manera simultánea. En China pudo verse a través de la plataforma SoWoo donde tuvo una muy buena respuesta. Número 4 Las grabaciones se completaron en solo 4 días. Este minidrama se filmó del 15 al 19 de junio del 2015 y fue lanzado en agosto del mismo año. Número 5 Esta es la segunda vez que Yang Jin-sung interpreta dos personajes en el mismo drama. La primera vez que hizo esto fue en el año 2014 para el drama Bright of the Century. Número 6 Tras rechazar varios papeles principales a lo largo de su carrera, este es el primer rol protagónico para Kim Kyu-jong. Según él, los trabajos los elige con mucha conciencia y anteriormente no se sentía preparado para esa carga. Pero entrando a sus 30 años, comenzó a pensar que debía apreciarse a sí mismo como actor. Número 7 Esta es la segunda vez que Yang Jin-sung y Kim Tae-hwan trabajan juntos. La primera vez fue en el drama Bright of the Century. Número 8 Dentro de la agencia de talentos, pueden verse pósters de Bright of the Century y Doctor Stranger como guiño a las anteriores producciones exitosas de Aura Media. Número 9 La producción del drama antes del estreno comentó sobre sus protagonistas. Hay una expectativa creciente por Yang Jin-sung interpretando dos papeles y por Kim Kyu-jong interpretando a un personaje lleno de cicatrices del pasado. Elegimos al elenco pensando en actores que sacaran con efectividad esos diversos sentimientos que tienen los personajes. Número 10 Cuando le preguntaron a Kim Kyu-jong que deseaba transmitir para el público, respondió que en 28 Faces of the Moon hay tragedia y alegría, esperando dejarle a los espectadores esa sensación tan interesante que siente por el drama. Y estas fueron las 10 curiosidades de 28 Faces of the Moon, pero si les gustó no se olviden de dejarnos un like y compartir el video, déjenos en los comentarios que otro tema merece sus 10 curiosidades, suscribanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo. Muchas gracias por vernos y les mando un besote. ¡Hasta la próxima! Si les parece que en este drama hay demasiadas referencias a Brave of the Century, tienen razón.